Ya se fue el tren y esta calle nunca más era ida Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo Yo lo sé, que nadie te dijo para que todos estén aquí Yo sé la soledad Yo sé la soledad Yo sé la soledad Si que la gente busque a tu voz Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que madures Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero Y que la gente se enamore de mi voz Y que la gente se enamore de mi voz Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero jamás Yo no quiero casar Porque yo no quería Pobre, por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz